Luego de dos días de cese de actividades, los trabajadores contratistas en campos petroleros pidieron compromiso serio a Ecopetrol para dar por terminado el paro. Estos trabajadores, en su mayoría al servicio de la empresa Trader Camargo, exigen se les reconozca un subsidio de alimentación, entre otras garantías y beneficios laborales. Representantes de los más de 200 trabajadores que se declararon en desobediencia laboral esperaban el llamado de la estatal petrolera a una nueva reunión con la que se llegarían a las negociaciones. Finalmente se pudo conocer que ni trabajadores ni Ecopetrol llegaron a un acuerdo.